...en cuartos de final. Nuestro móvil en Plaza de Mayo, Martín Mena. Santo, ahora sí espero que me estén recibiendo bien. En conmemoración a lo que sucedió, me alegro, en relación a lo sucedido, el 19 de agosto de 2004, donde 15 personas en situación de calle fueron brutalmente atacadas en Brasil. Ocho de ellas patecieron y siete gravemente heridas. Se conmemora el día de las personas en situación de calle. Por eso estamos aquí en Plaza de Mayo, donde esta tarde se llevó a cabo un colchonazo. En este momento, a mis espaldas, estamos viendo los colchones de las personas que llegaron desde Chaco. Por eso estamos en contacto con Claudio López, que es referente de una agrupación, y nos va a contar justamente qué es lo que reclaman. Gracias por tu tiempo. Hola, buenas noches. Más que nada, gracias por el espacio. Y le queremos contar un poco cómo estamos. Vinimos el lunes. El lunes estamos por vivienda, trabajo y tierra. En realidad, tierra para producir, para producir de verdad. ¿No es cierto? Porque no tenemos solución en el Chaco. No tenemos ayuda, no tenemos nada. O sea, son depresiones las que recibimos. Y también el abandono de personas que hacen acá en Naciones, es notable. Nos encontramos a la Interperi, gracias a que vinieron ustedes. La policía nos va a armar nuestras carpas. Todo un problema tenemos. O sea, venimos con problemas de tantos kilómetros y nos encontramos con más problemas acá. Y es necesario que nos atiendan, porque venimos de tan lejos. No tenemos solución en Chaco. No tenemos solución. O sea, no, Claudio. Tanto María, si quiere hacer alguna pregunta a Claudio, él los está escuchando. Sí, sí, les decía. ¿Y allí quién los recibió? ¿Qué autoridad los recibió a ustedes? Nos recibió la policía, nos mandaron a desarrollo, nos encontramos con, no sé, por lo menos 10.000 personas. Y nos pudimos, nos atendieron, nos dieron un e-mail, algo así. No nos dieron solución. En realidad, solución. Nosotros ya estuvimos en diciembre acá. Sí. Por eso volvimos. ¿Y en la provincia quién los recibió? En las provincias nos reciben y nos recibe también, como les vuelvo a repetir, con la policía, con represiones. Y nos recibió también, en mi caso, en el caso de los compañeros, desarrollo social, por ejemplo. Nosotros queremos trabajo, pero trabajo de verdad. Les cuento algo así. Si te dedicas a trabajar en una ladrillería, una carretilla de chapa no te sirve. Necesitas algo de madera. Y el desarrollo social, perteneciente a Pia Chastro Cabana, que es la funcionaria, hay que preguntar qué necesita el trabajador. ¿No es cierto? Para propiedad o hacer bien tu trabajo. Necesitamos que nos atiendan. Que nos atiendan de verdad. Que nos den soluciones de verdad. Trabajo de verdad. Y por eso, más que nada, vinimos acá porque no tenemos soluciones. No hay soluciones, no hay represiones, no hay atención. Nosotros, en particular, Fundación Construyendo Sueños, que somos nosotros, tenemos un problema con el agua. Este agua. O sea, el agua es un derecho muy básico, necesario. No tenemos, o sea, no nos ayudan. Hablamos, pasamos, todo lo que sea papel, pedido, pasamos. Estuvieron los funcionarios en Quitilipi. No nos ayudan. Con el agua. O sea, con el agua. O sea, es algo muy importante. Estamos en el... No, no en la capital del Chaco, sino que en el interior del Chaco. Imagínense de dónde venimos. Por eso, venimos acá y nos encontramos con más problemas. Por eso necesitamos que solucionen estos problemas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.